Convocaron a una conferencia de prensa para denunciar los abusos que viene cometiendo la actual administración de Agro Pucalá. Tenemos el reporte tributario de hace una semana. Nos lo estamos acreditando fehacientemente que el clan en su administración, junto con la administración judicial actual, no vienen pagando los tributos al Estado. Son elementos que justifican para que inmediatamente el Poder Judicial revoque a los administradores judiciales. Los trabajadores aseguran que el Clan del Norte simplemente ha generado deudas millonarias ante la SUNAT. Para los dirigentes el caso terminará con una resolución emitida por el juez Oscar Tenorio, titular del tercer juzgado civil, magistrado que tendría que cambiar a la administración judicial y convocar a juntas de accionistas. Y aquí el llamado a la SUNAT, a través de su gerente general, que inmediatamente tome acciones en el caso, porque ese dinero que no se está pagando se ha sido descontado, se ha sido deducido de la detracción de las ventas de azúcar. Los azucareros no descartan seguir protestando en contra de la administración de Carlos Roncal y Ernesto Flores.